Va llegando a su final la cuaresma. Mañana, con la bondad de Dios, tenemos el Domingo de Ramos. Se inicia la semana que con toda propiedad llamamos Semana Mayor, la Semana Santa. Y lo primero que hay que desear es que estos días, gracias a la oración, gracias a la escucha de la Palabra y gracias a la participación en los sacramentos, sean verdaderamente santos para nosotros. Somos nosotros, pueblo de Dios, quienes podemos hacer que estos días sean santos, a través, repito, de la oración, a través de la escucha de la Palabra, a través de la participación en las distintas celebraciones, nosotros santificamos este tiempo. Pero también se puede decir que este tiempo nos santifica a nosotros, porque ha sido tiempo instituido por nuestra Madre la Iglesia y precisamente en la medida en que recordamos los grandes acontecimientos que nos trajeron la salvación, somos bendecidos, somos transformados y santificados. ¿Cómo prepararse de una manera más inmediata para esta Semana Santa? Hay varios recursos, uno de ellos es el que quiero destacar mirando el Evangelio de hoy. Vayamos al corazón de Cristo. Él, sin duda alguna, es el personaje central, es el verdadero protagonista de todo cuanto sucede en estos días santos. ¿Qué sucede en el corazón de Jesús en estos días? Sabemos que la cuaresma, la cuaresma toda, ha sido instituida para hacer un camino con Jesús. Deseablemente, hemos avanzado en ese camino durante estos días. Deseablemente, hemos aprovechado nuestra cuaresma. Pero incluso, si para vergüenza nuestra la cuaresma no fue bien aprovechada, en este momento tenemos que hacer una intención muy profunda de unirnos con Jesucristo, de estar con Él, de vivir con Él estos días, acompañarlo en su entrada en Jerusalén, acompañarlo mientras enseña en el templo, acompañarlo en su última cena y ver cómo abre su corazón, cómo los tesoros más grandes de su amor están ahí para sus discípulos. Acompañar a Cristo en Getsemaní, llorar con su mismo dolor por el pecado del mundo, por la obstinación que tenemos y que nos bloquea, que nos frena, que nos frena ante la abundancia del amor de Dios. Sí. Y luego, acompañar a Jesús en esa humillación, en esa tortura, acompañarlo en el vía crucis o la vía crucis, el camino de la cruz, y mucho más, acompañarlo en el Calvario, hacer nuestro sus dolores, así como Él hizo suyos nuestros pecados. El dolor que Él padece, ese dolor que Él mismo ofrece, tiene su causa última en el pecado, que ha despedazado la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Entonces necesitamos unirnos a Él en ese misterio de la cruz, acompañarlo en el silencio del sepulcro, con María, su Santísima Madre, ese sábado, el sábado del gran silencio, el sábado en el cual tenemos que aprender a unirnos con respetuosa y humilde devoción a Nuestra Señora de los Dolores. Y luego, por supuesto, acompañar a Cristo en su victoria, declararnos cortejo triunfal del Rey de Reyes, proclamar con todo nuestro ser que ni la muerte, ni el pecado, ni Satanás, ni las tinieblas, pudieron detener al amor más grande, unirnos con Él a la resurrección. Esta es la Semana Santa, esta es la manera de vivir verdaderamente estos días, para que sean días de renovación, de transformación en cada uno de nosotros, como quiere Nuestra Madre la Iglesia. Así sea.